Bueno, les voy a contar una historia real que sucedió en mi negocio y es que un joven universitario nos dice que le gusta la música, que si podía cantar, nosotros le conectamos su teléfono a la bocina del negocio y entonces resulta que el joven que cantó ese día en la barbería frente a nosotros, Benito, el gran Bad Bunny y con mi sorpresa yo llevo una camisa de mi marca de ropa y iba confiado que lo iba a ver ese día porque en Arecibo se celebró el juego contra Santurce y él estuvo presente, así que llegué a donde él, él se acordó de mí, recuerda ese momento que para él le marcó la vida y le puedo enseñar en los próximos videos la reacción. Gracias. 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 Gracias.